Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo eliminar las sugerencias de búsqueda en Facebook tanto una por una como todas a la vez si no os encuentra o no os sale la función de eliminarlas todas a la vez al final del vídeo os explicaré cómo se puede hacer para activar esta opción, que es muy fácil nosotros si por ejemplo nos vamos al apartado de búsquedas que lo tenemos que tener aquí y luego la lupa si os fijáis aquí en recientes me salen las últimas búsquedas que yo he realizado entonces si yo lo que quiero por un lado es eliminar cualquiera de estas de forma individual simplemente le daré a estos tres puntitos de aquí, que esto seguro que lo sabéis y le dais a eliminar, muy fácil pero si lo que yo quiero en cambio es eliminarlas todas a la vez le daríamos a ver todo y aquí le daríamos ya a borrar todo podríamos filtrar tanto las búsquedas como las visitas no habría ningún tipo de problema, fijaros que yo le doy a borrar todo le doy a borrar todo y se me elimina a la vez ¿qué pasa si esta función no os sale? pues es muy fácil simplemente tendréis que saliros a la Play Store os iréis a la parte de Facebook y actualizaréis la aplicación de Facebook simplemente pues escribiríais aquí eso Facebook, le daríais y esto en lugar de saliros aquí a abrir os saldría la opción de actualizar porque esta es una función relativamente nueva y simplemente tendréis que hacer eso para que os salga de todas formas si tienes alguna pregunta no te sale o tienes algún problema me lo dejas en comentarios si quieres un vídeo más de cualquier cosa escríbemelo también en comentarios suscríbete por favor y deja un like bueno bueno m